En el análisis detallado, hemos llegado a la conclusión de que estos son los cuatro destinos de nuestro planeta Tierra. Buenas noches, vamos a dar inicio, antes que nada, con el permiso de Dios Padre Todopoderoso. Bueno sí señor, que tal si estrenamos un éxito chingón, que nos trajera mi compadre, mi carnalito, Juanito Lai, la cámara que graba ya en Brooklyn y todo Nueva York, vamos a bailar. Ándale, bailale, todo Cholula, Cholula y Atlixco Puebla, ándale la cámara, cámara, chambera. Juanito Lai, dale, dale, Juliacito Persino, la historia continúa, bailenlo, hácenlo. Juanito Lai, la segunda de los Persino Navas. Como dice, ándale, la cámara, chambera, chambera, chambera de Nueva York, este tema la vamos a bostizar, como el sueño de Juanito Lai. La cámara que todo, todo, todo lo graba, ándale. Ándale. Esto es para que lo grabe, Juanito Lai y la chambamanía. Ándale, regálame un apocalipsazo. Para mis compadres, Tino Ávila y los Pipopes, en Cholula Puebla, eh. Apocalipsazo bien perro. Para mis carnales, los Pipopes, de parte de Juanito Lai, regálame un apocalipsazo. Apocalipsazo. El original, Juliacito Persino Navas. Como dice, para grupos los Pipopes, en Cholula Puebla. Ándale, Juanito, Juanito Lai. Ese Pokémon y todos son felices al pasar. Apocalipsazo. Apocalipsazo de antaño, que como le gusta, Juanito Lai. Toda la chambamanía. Toda la chambamanía. Ándale. 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 Esto es para que lo grabe, Juanito Lai y la chambamanía en YouTube. La cámara, chambera. Y son deseados. Nos vemos en Lake, New Jersey. Próximo aniversario de los románticos del S-s-s-sabor. Mis saicadotes. Esa es Randy, el Grembo. Allá nos vemos en el Salón La Paz. Primeramente dio sonido chamba. Lake of New Jersey. Y sonido California. Sonido Apocalipsis. Ándale. Ándale. Regálame un apocalipsazo. Qué bonito, qué bonito. El sueño de Juanito Lai. Así se pasa en YouTube. Y producciones Martínez. El favor impresionante. Y para Tony, Tony. Gracias, carnalito. Que Dios te bendiga siempre. Regálale un apocalipsazo. Qué putazo. La cámara chambera. Que Dios te bendiga. Ese chamba, chamba. Juliacito Persi. El Sambatioco Coyotla. Mi Graciota. Dale con sabor, dale con sabor Desde la urbe de hierro New York, Juanito Lai La chamba manía Se vagoniza Emite agapado por Juanito Lai Y la cámara chachamera Se vagoniza Pequeño espacio musical